¡Aplausos! 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 Y vio los aires, y tras de la rueda, tu mierda de flores, la novia que espera, el planto de amores, sí. Y al rey son otros que inquietos esperan, apagan sus luces, la planta se esplendan. Y vio, vio. Y vio. ¡Aire! ¡Aire! Oh, una mía, de maravitos, ojos, estrellas y flores, parecen de todos. Los aires se espían, el cielo se apaga, el alma mata, la pena crea. ¡Aire!